Música Nueva oportunidad para el empleo en la comarca del Valmiñor. Nace Valemprego, un proyecto comarcal desarrollado por los tres ayuntamientos y dirigido principalmente a desempleados empadronados en los municipios de Bayona, Gondomar o Nigrán, pero también abierto a asociaciones, asesorías o empresas de auditoría que quieran actualizar sus conocimientos sobre herramientas de promoción de la actividad laboral. Ahí vamos tres concellos unidos también en esa propuesta, en la tercera edición, sabiendo además que los contidos de este sobratorio son contidos que tienen alta empregabilidad, o sea que estamos hablando relacionada con hostelería, incluyendo un campo más en este ano, pero fundamentalmente creemos que había que tenemos que por desde los concellos. El lugar elegido para la presentación ha sido el municipio de Nigrán. Hasta allí se han desplazado todos los regidores y también los ediles responsables en la materia. El objetivo es dar a conocer de forma concreta y directa toda la información relacionada con el empleo por cuenta propia y también ajena a través de programas públicos relacionados con el fomento del empleo desarrollados, entre otras administraciones y organismos. Creo que es una mostra clara de esta colaboración que estamos a hacer, los tres concellos o Valmiñor, y que esta colaboración no es solo una colaboración política, o se mismo se puede ver, ¿no? Es decir, esta idea que os estamos presentando, o este trabajo que se quiere hacer, ya no salió de nos, dos políticos, sino que salió dos técnicos. Es decir, que a colaboración que tenemos entre los concellos, estamos tan involucrados en esa colaboración que incluso los técnicos participan dela, aportan ideas y trabajan en prol de hacer cosas, que se sán para los vecinos, para los vecinos do Valmiñor. Val Emprego comenzará este mes de junio y tras el parón en los meses de verano, retomará su actividad en septiembre, prolongándose hasta diciembre de este año. En total se ofrecerán tres charlas mensuales de temáticas concretas, una en cada municipio de la comarca, coordinadas por los servicios municipales de empleo e impartidas por técnicos de los organismos colaboradores, como la Junta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, la red EURES o la Seguridad Social. El día 10 de junio, que habrá una jornada, en el Ayuntamiento de Condomar, en el Centro de Desarrollo Local, de incentivos para el emprendimiento. Vendrá una técnica especializada en esta materia. Y luego la siguiente jornada será en Bayona, en el Museo de la Navegación de Bayona, el día 26 de junio, y que vendrán los técnicos de la Diputación del CEPAE 2.0, en el que se mostrarán todas las nuevas tecnologías para implantar dentro de las empresas de asesoramiento empresarial con las nuevas tecnologías. Se trata de un proyecto comarcal diseñado gracias a la unión de los recursos y esfuerzos de los tres ayuntamientos del Balmiñor, con coste cero para las arcas municipales de los tres municipios y también para los usuarios del programa. Para facilitar la gestión y organización del proyecto, se ha creado esta cuenta de correo electrónico, a través de la cual se podrá realizar cualquier duda o consulta. También formalizar la prescripción en Valemprego.